La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca recibió la cédula de acreditación por parte del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, la cual le otorga el reconocimiento de entidad de certificación y evaluación para contribuir a un mayor nivel de competitividad económica, progreso social y desarrollo educativo en el Estado. En su oportunidad, el rector de la UTBO, Julián Luna Santiago, explicó que la certificación a nivel nacional permitirá la evaluación para sustentar la competencia laboral de las personas respecto a la mano de obra de personal de empresas, universidades e instituciones gubernamentales. Hoy es trascendental porque la universidad va a recibir de parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, la cédula que nos da la posición a la universidad como entidad de certificación y evaluación para poder sustentar y apoyar toda la conformación de la mente de obra, de la mano de obra, del personal, tanto de los trabajadores, así como las empresas, las universidades y el sector gobierno, apuntalar a los trabajadores en el desarrollo de competencias laborales. Por su parte, el titular de CONOCER a nivel nacional, Carlos León Hinojosa, explicó que desde hace 20 años dicho consejo ha implementado las competencias laborales con el propósito fundamental de certificar competencias de personas que tienen un trabajo, siendo obligación de empleadores el capacitar a sus trabajadores para ofrecer un trabajo de calidad y reflejarlo en la productividad del país. Esto se enmarca dentro de la Ley Federal del Trabajo, donde es obligación de los empleadores capacitar, actualizar y profesionalizar al personal y más que obligación debe de ser una estrategia para poder ser productivos y competitivos, ya no solo a nivel nacional. Con imágenes de Alán Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. Alán Ramírez para MBM Televisión.